Yo soy Juan Ramón Martínez, soy propietario de la finca Travera aquí en Fontanares de Dalforín. Soy miembro del Consejo Rector de La Viña. A cooperativa La Viña la formamos 300 socios que entran 2.500 hectáreas de uva. Suber es un producto de fácil aplicación, es muy ventajoso porque no depende del plazo de su vida ya que tan solo son 3 días y la cosecha la podrías realizar en el momento óptimo de la variedad que tengas que recolectar y lo bueno que tiene es que tiene una durabilidad de 4 semanas y es muy fácil de aplicar. Lo que más me ha gustado del producto es su eficacia porque lo he probado y la eficacia ha sido absoluta. Absoluta, es decir, al 100%. En unas parcelas de macabeo, en una de ellas, realicé una prueba con el suber. En la parcela de al lado no tiré ningún insecticida por el plazo de seguridad. Entonces la diferencia ha sido brutal. Donde apliqué el suber la uva estaba sana 100% y donde no apliqué el suber sí que veías ya, como vinieron las lluvias, que la botritis iba actuando por culpa de la polilla. En la cooperativa, a nosotros nos liquidan la uva con una tabla que puntúan sanidad, pH y grado. Si tú entras en una uva, por mucho grado que tenga, pero no la entra sana, la liquidación es mínima. Entonces todos los agricultores estamos aprendiendo cada vez de entrar la uva más sana y sobre todo utilizar productos que sean realmente efectivos. Visto el resultado que he tenido esta campaña empleando su ver, a la próxima campaña no dudaría en continuar utilizándolo.